Bien, pues aquí ya quedó el setup para esta tarde, esta tarde noche, un evento aquí privado, es una moda me parece, es así como instalamos el día de hoy, un poquito diferente, ya que aquí el escenario está un poco reducido el espacio, este es el espacio que hay para bailar, y pues así ya está el espacio que es para las mesas, sillas, mesas, padrinos y la mesa principal, y todo el show, entonces por esa razón, este lado de bocinas quedaron en esa dirección, en esta ocasión aquí tenemos ya las luces, ya todo está listo y preparado, monitores, dos monitores de piso, el teclado, Core Cross 2, ya está listo y preparado también, con sus dos salidas, izquierda y derecha, un Octopath SP-30 que es el instrumento del buen Jerónimo, con su respectivo pedal para el bombo, un KD7 de Rola, una cámara de humo, aquí tenemos el procesador de voces, que se ocupamos para hacer segunda, otra luz, aquí están mis teclados, bueno el de arriba es un teclado, el de abajo es un controlador, Arturia de KeyLab, ahí está el Core Cross 2, que es el main, la vestidura que ya casi la andamos queriendo cambiar, ya queremos actualizarnos, es una Maki de 32 canales, y bueno pues aquí otro monitor de piso, otra luz, y aquí tenemos también el otro parlante, los otros parlantes que van hacia la gente, el sistema PA, está de este lado, este está apuntando directamente hacia el otro lado de la gente, aquí está nuestro controlador para las luces, el DMX192, ya está todo listo, programado y configurado, las bocinas amplificadas, así que ya está todo listo, aquí también tenemos al DJ también, con su torramesa, es una Pioneer, Pioneer DJ, no sé qué modelo sea en específico, pero bueno, es Pioneer, todo listo, saludos.